Un carpintero de San Jorge, provincia de Santa Fe, generó una relación especial con el Papa Francisco a partir de un particular regalo. César Clavero, de 77 años, cuando Jorge Bergoglio asume como máxima autoridad de la Iglesia Católica, le escribió una carta que fue respondida. El año pasado, por medio del obispo Sergio Fenoy, le envió un perchero elaborado con una antigua madera del 1800 del molino de su ciudad natal. Eso generó una inesperada llamada telefónica del sumo pontífice al domicilio de Clavero, con un diálogo como si fueran grandes amigos. El certificado de ese llamado es una postal firmada de puño y letra por el propio Papa Francisco. Hola, ¿quién habla? El Papa Francisco. Sinceramente, le voy a decir la verdad, en primer momento pensé que en la peña, como sabían que en el 2014 me había, Francisco me había mandado una carta, que era a lo mejor una pequeña joda. Y al decirme, mira César, acá estoy, tengo tu carta, me empezó a leer todo lo que estaba. Sinceramente, si no estaba sentado, no sé si quedaba parado. Entonces, me explica todo, que te agradezco. Le digo, mire Francisco, a los 77 me da la alegría más grande de mi vida. Y él, que una hora antes lo vi por televisión hablando con Bidén, el presidente de los Estados Unidos, por la reunión del G20 que estaba en Italia. A la hora me estaba hablando a mí, cuando le digo a los 77, me dice, te llevo 7, dice, así como si fuéramos conocidos de toda la vida. Empezamos a hablar de muchas cosas. Aparte, le digo, bueno, el perchero es para colgar el gorrito. Él me explica, el gorrito se llama, pero como yo estaba en las nubes, porque realmente hay que vivirlo, decir, hablo con el Papa, no me recuerdo. Lo único que, bien clarito, que él me dice, mira César, el gorrito es como de los judíos, me dijo. Bueno, seguimos hablando, si venías a la Argentina, porque realmente usted, cuando te dicen hablo con el Papa, no es fácil tener preparado un discurso. ¿Por qué no inaugura usted un encuentro de personas mayores? Cosa que, como se hace de la juventud, se haga de personas mayores, que estamos más cerca del Señor que los de la juventud. Se reía como si fuéramos dos conocidos. O sea, varias cosas le expliqué. Y al último, recuerdo, cuando me empieza a dar la bendición, esto y aquello, le digo, mira Francisco, le digo, cuando usted juegue, ¿quién me cree acá en San Jorge que estuve hablando con usted? Y él me dice, mira, ya, en este momento sale una postal para San Jorge, con mi puño y letra, agradeciendo todas las cosas y la percha que me mandaste. Gracias. Gracias.